Los hechos se desencadenaron cuando la comunidad alertó a las autoridades sobre el robo reciente de una motocicleta en la zona mencionada. En respuesta, las unidades de tránsito activaron de inmediato el Plan Candado. Unidades adscritas a la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Valle y en su estrategia Corredores Viales Seguros logran la captura de dos personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, de igual manera hurto a motocicletas. El hecho se presenta en la vía que conduce de Palma Seca hacia el municipio de Palmira, donde logramos la recuperación de una motocicleta, la incautación de un arma de fuego con cartuchos para la misma y de igual manera un vehículo tipo motocicleta. Elementos y personas fueron dejados a disposición de autoridad competente quienes determinaron medidas de aseguramiento en centro penitenciario. Invitamos a toda la comunidad a denunciar oportunamente los hechos que afectan la convivencia y la tranquilidad. Los detenidos deberán enfrentar cargos por los delitos de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, partes y o municiones, además del delito de hurto. Tras su captura, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez determinó medidas de aseguramiento intramural en un centro carcelario. ¡Gracias! ¡Gracias!